El 10 de abril tenemos programado una marcha que vamos a partir del parque Camilo Torres por la calle 10 hasta la alcaldía donde vamos a dar a conocer nuestra problemática, todo lo que tiene que ver relacionado con el medio ambiente y con el problema de Isagen que también nos ha afectado el cuerpo hídrico por la reducción de agua del río Sogamoso y las muertes de nuestros manatí, la quema indiscriminada de montes, que se han habido incendios forestales los bufaleros, los dueños de finca que tienen esas bufaleras que también nos afectan todos los bajos y también hacer un llamado al ente departamental y municipal, que vean los ojos hacia el llanito porque acá no tenemos agua potable, un servicio acantillado mal, no tenemos una buena petar infraestructuras educativas malas, un puesto de salud que no presta las atenciones las 24 horas del día sino hasta las 2 de la tarde